Música Cásate con alguien que te pueda mantener Retrogrado En realidad es una frase muy de abuela, muy del siglo pasado, muy siglo XX, quizás XIX, XVIII Muchas veces se repiten de la gente igual de adulto mayor, que vienen de otras generaciones Gente que es como más viejita, por así decirlo Ay no, qué mal, y pensar que se da en todo el mundo, ni siquiera en Chile Creo que eso es algo superficial por una persona, porque en verdad no se fija en lo que es la persona Si no es lo que debe tener En realidad tienes que esforzarte por ti mismo igual para llegar lejos No sé, yo por lo menos como mujer, creo que debo estar preparada para mantenerme yo sola Porque para eso nacimos, porque estamos solos y nos vamos solos Puede que siga siendo el sueño de algunas personas, pero en lo general creo que cada uno tiene que ganarse sus cosas, sea hombre o mujer Depende a quien se lo diga, puede ser machista, pero lo encuentro bastante oportunista más que nada Yo diría mejor que tú te esfuerces por tener tus cosas Tenemos que ser independientes y velar como por nuestro propio futuro, no debemos depender de nadie ni que nos mantengan ni nada por el estilo Si estás por comodidad después de un tiempo te sientas atrapado y vas a depender de la otra persona Creo que casarse con alguien que te mantenga sea algo positivo en sí Yo creo que a mí me criaron demasiado bien mis papás, que me enseñaron que yo tenía que sacar adelante mi carrera Como que se notando con un uniforme y no mantener de nadie, no por ser mujer un hombre me va a tener que mantener Una mujer y un hombre tienen que tener la misma iniciativa y la misma voluntad para poder trabajar por sí solos y por sí solas Y no necesitar a alguien que las mantenga Ambos pueden trabajar y ambos pueden subsistir juntos, no es necesario que solamente uno entregue monetariamente No, ¿cómo te vas a casar con alguien que te mantenga? Las mujeres podemos desenvolvernos, desempeñarnos y demostrar nuestras capacidades No somos inferiores y nadie nos tiene que mantener Uno puede surgir solito y uno se puede mantener No es necesidad que alguien te mantenga, tienes que tener tú las ganas de ser Y ahora las mujeres podemos sacar nuestra propia carrera, independizarnos Y ejercer nuestro propio poder ante el mundo, al igual que los hombres y todo eso Creo que las personas tienen que tener autovaloración y autogestión para poder solventar su vida Y no depender de otra persona, sino que apoyar el progreso de uno mismo a partir de las capacidades que uno tiene Creo que el casamiento no debería ni existir ya, de hecho creo que no existe Es como, digamos, algo católico, algo impuesto hace mucho rato Casarse creo que ya no tiene ningún brillo Y de todas formas tampoco es duradero Yo creo que nunca me voy a casar de todas formas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!